Todas las canciones tienen algo especial, pero hay canciones muy curiosas, ¿no? Donde nos toca, nos toca en el alma, ¿no? Pensamos, coño, parece que es pa' mí. Te lo puedes tomar de muchas maneras, mira, se puede decir de maneras muy filosóficas, de maneras diferentes. Pero al final la canción que voy a tocar ahora es una canción que a muchos les habrá pasado. O sea, muchos de nosotros nos habrá tocado en algún momento dado ser un pagafantas. Entonces, sí, porque tú estás ahí metiendo horas, tú estás ahí poniendo el hombro para que esa mujer, esa bella dama, te llore, te cuente las penas. Y estoy como el ceborro, que no la merece. Pero esto como lo ve antes de la película, es al final yo quiero pensar que el que se la merece, se la lleva. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Que esta vez soy tu retrato Y aunque trato no te dejo de soñar Y juntos discutimos las canciones y buscamos los rincones más oscuros en el bar Amamos las guitarras y los gatos, llena lluvia sin zapatos, nos encanta caminar Pero ocupas el espacio de una amiga, desde que pusiste a otro en mi lugar Sin embargo, los amigos no se llaman a las tres de la mañana, solo para compensar Y se miran a los labios y provocan, ni se acercan, ni se tocan, ni se aprietan al bailar Si supieras que esta vez son tu retrato, y aunque trato no te dejo de soñar Y para completar esta ironía, me contaste el otro día, que te ibas a casar Oh, no, no sé si notaste que mentía, no lloraba de alegría, eran lágrimas de sal Los amigos ni se miran, a los labios ni provocan, ni se velan, ni se tocan, ni se aprietan al bailar Si supieras que esta vez son tu retrato Y aunque trato, no te dejo, no te dejo de soñar Gracias Aplausos 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 Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Y bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si yo de Te enviaré Puedo decir Hasta el final Que a mi manera Era 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 Que se encuentran Se un Demon Gracias.